¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien pues aquí andamos con otro vídeo más sobre la Ford Explorer Sport Track Vídeos que podrían ser de ayuda o interés si tienes una camioneta como esta En este vídeo ahora sí ya vamos a estar haciendo lo que es la modificación de los faros Te voy a estar mostrando cómo se va a llevar a cabo esto y cómo hacerlo por si tú después te quieres animar Como puedes ver pues aquí ya tengo este faro que ya está pues modificado ya está hecha la instalación Y aquí tenemos el otro el cual pues no lo he tocado para nada está totalmente sellado Así que pues en este vídeo te voy a estar mostrando cómo hacer esta instalación para que tú veas cómo la hago Y si te gusta cómo se va a ver esto pues tú también lo lleves a cabo en tu Sport Track y la dejes al 100 Así que vámonos recibo con el vídeo Pues aquí ya tengo el faro ya lo retiré de la camioneta Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a retirar la mica del faro o del cuerpo Así que para hacer esto vamos a requerir pues de una pistola de calor Puedes utilizar una secadora de cabello nada más que pues va a tardar un poquito más Bien pues aquí ya llevo ratito calentando esto y ya va aflojando Ahorita te voy a mostrar cómo va a despegar Fácil podía saltarme este paso pero pues quiero mostrarte cómo se hace Nada más tenemos que calentar las orillas del faro Que nos queden bien calientes No tan exageradamente pero sí hasta que aguade lo que es el pegamento Entonces aquí ya aflojó Como puedes ver el faro ya va abriendo Lo que tiene este faro es que aparte ya es un faro viejo Y el pegamento pues ya está algo también seco y es más fácil de despegarlo como lo puedes ver acá Y ahí está Ya despegó el faro Ahí puedes ver toda la tierra que tiene el plástico La mica Aquí puedes ver toda la suciedad Entonces así es como vamos a retirar la mica con la pistola de calor Calentando toda la orilla Y pues haces lo mismo que yo Vas retirando la mica con un desarmador de punta plana Ya lo único que tendríamos que hacer pues es retirar esta pieza Esta base Y colocar nuestro proyector ya armado Pero aquí vamos a tener un problemita Que nuestro faro no tiene demasiada profundidad Y nuestro proyector sobresale demasiado Y la mica no cierra Te voy a mostrar el ejemplo para que veas que no va a cerrar Y tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones Bien pues aquí ya tengo yo colocado lo que es el proyector Ahí puedes ver ya estaba puesto Entonces como te mencionaba Nuestro proyector así debe de ir montado Sin hacerle modificaciones al faro Pero aquí vamos a tener un problemita Que el proyector como puedes ver Sobresale unos milímetros más Voy a colocar la mica para que veamos Aquí ya tengo colocada la mica Pero como puedes ver no cierra completamente Ahí puedes ver la apertura que nos queda Y no va a cerrar para nada Porque lo que no hace que cierre bien Es este ojo de ángel El cual sobresale demasiado Entonces como te mencionaba Para corregir esto vamos a hacerle unas modificaciones Al faro y al proyector Y de esta forma nos va a quedar perfectamente bien Sin afectar el faro ni el proyector Así que vamos a eso Entonces lo que le vamos a hacer al faro Va a ser que le vamos a rebajar Esta pequeña pestaña que estás viendo aquí Se la vamos a quitar completamente La vamos a lijar Yo voy a utilizar una lija de piedra Entonces voy a rebajar todo esto Y que nos quede completamente plano Y desaparezca esta pequeña ceja Que puedes ver aquí Que sobresale Y también aquí vamos a rebajarle Donde va la base del foco Aquí vamos a hacer un rebaje Desde esta parte Sin quitar el agujero Donde va atornillada la base Que va aquí en el foco original Listo pues Ya hice lo que tenía que hacer Como puedes ver acá Ya no tiene la ceja Que te había mostrado anteriormente Ya se la tomé Y toda esta parte Ya está lisa completamente En la parte de abajo También ya le quité parte Pero me pasé Yo me pasé un poco Como puedes ver Aquí me llevé parte De donde va Donde va enroscado Lo que es el tornillo De la base que va acá Bien, entonces aquí ya tenemos Todo lo que teníamos que hacer Ya no vamos a tocar para nada El faro Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar al proyector Para que le hagamos Unas pequeñas Pequeñas modificaciones Bien, pues aquí tenemos Ya nuestro proyector Yo ya lo tengo desarmado Entonces vamos a empezar Con lo que va a ser El pincel Que es esto O el cuerpo del proyector Bien, aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a sacar Este ojo de ángel Y vamos a quitarle Esta parte metálica Que estás viendo aquí Ya que esta parte metálica Que es donde trae los LED Que hacen que brille el ojo Pues esta parte metálica Le da más altura Al proyector Y eso hace que suba unos centímetros Lo vamos a cortar Como puedes ver aquí Pues yo ya lo corté Esto viene así Aquí tengo el otro Esto viene así Como lo estás viendo acá Y lo que vamos a hacer Pues es que lo vamos a cortar ¿Ok? De esta forma Como puedes ver Esto está algo grueso Bien, pues quitando esto Vamos a hacer que disminuya La altura del proyector Entonces esta pieza Ya la quitamos Ya quedó anulada Y solamente nos vamos a quedar Con esta pieza así La voy a colocar Para que veas como va Lleva aquí unas patitas Estas patitas Las vamos a cortar Solamente las puntas Ahorita te muestro Nomás coloco esto bien Bien, entonces De esta forma nos quedaría ya Ya que pues Lo que hacía Esa pieza que quitamos Era que le daba altura aquí Hacía que esto Sobresaliera más hacia afuera Bien, ya anulando eso Nos quedaría de esta forma Y lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a Quitar las patitas Que nos están Sobrando aquí Como puedes ver Tenemos aquí una patita Aquí tenemos otra Y aquí tenemos otra Solamente las vamos a rebajar Hasta que se emparejen Con esta parte plástica No las vamos a quitar Completamente Porque si quitamos las patas Esto ya no va a quedar sujeto Así como yo lo tengo Lo único que vamos a hacer Ya puesta ahorita Es checar hasta donde da Y rebajarlas Entonces voy a hacer eso Y ahorita seguimos Listo Pues ya rebajé las patas Que les dije De lo que es esta parte Como puedes ver aquí Ya están rebajadas Ahora lo voy a colocar Para que veas Como queda ya Esto Y aquí ya lo tengo colocado Y como puedes ver Pues queda sujeto Para eso dejamos las patas Para que quede sujeto Y en la parte de atrás Pues como puedes ver Ya está emparejada Las patas Es decir Que no sobresalen acá Ninguna pata De las tres Tiene que sobresalir Tienen que quedar Emparejadas Con el plástico ¿Por qué tiene que quedar Emparejado con el plástico? Pues ahorita vamos a eso Porque cuando nosotros Rebajemos Estas cuatro patas Esto va Esta orilla del proyector Va a topar aquí adentro Va a topar ahí Va a quedar ahí asentado Y si esas patas De esta parte Si no las recortáramos Pues quedarían sobresaliendo Y cuando esto entre así Pues va a empujar Lo que es el ojo Y eso pues No va a permitir Que quede bien sujeto Es por eso que vamos a Rebajar ahorita Las patas Vamos a calcular Que tanto le vamos a rebajar Y para eso Pues voy a quitar esta pieza Quitamos estos cuatro tornillos Que lleva ahí Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a meter aquí Que asiente bien Que quede bien asentado Adentro Y de esta forma Vamos a saber Que tanto le vamos a cortar A las patas Que te mencioné Que son estas Así que hay que asegurarnos De que quede bien asentado Y por ejemplo Aquí ya me puedo dar cuenta Yo que tanto le voy a cortar Ya que Aquí es donde Llega la pata Entonces Este huequito Es lo que voy a estar cortando Para que El proyector Pues quede ya de esta forma Así como lo tengo Y ya queda más Hacia adentro Bien pues Ya recorté las patas Ya están recortadas Ahí se puede ver Y si colocamos el proyector Pues ya Esto ya entra A profundidad Como debe de entrar Como puedes ver Ya topa hasta adentro Lo que es la lupa Ya queda más Haciendo esto Lo que estamos haciendo Es que Disminuimos Disminuimos la altura Antes estaba así Pues ahora queda más Hacia adentro Y de esta forma Ya va a quedar Completamente Dentro del faro Sin problemas Va a entrar perfectamente Ya tengo el proyector Dentro del faro Y ahora lo que vamos a hacer Pues voy a colocar La mica Para que veas Que ya cierra bien Sin problemas Así que vamos a colocarla Y listo Como puedes ver ahí Ya está bien sellada La mica Y el proyector Pues ya No Es bueno El lente Digo el lente El ojo del proyector Era el que antes Hacía que esto No cerrara Y como puedes ver Pues ya quedó Perfectamente bien Esto Nos ahorraríamos La modificación Si nuestro faro Estuviera un poco Más profundo Si estuviera más profundo El faro No tendríamos No tendríamos Por qué modificar Nada en el faro Pero como nuestro faro No tiene mucha profundidad Pues tuvimos que Hacer esto Ahora pues solamente Es cosa de armar Todo lo que es el proyector Ya coloqué El ojo de ángel Y también coloqué Su luz Que va aquí Ahí le puse Unas pequeñas partes De la misma pieza Que cortamos Para que quedara sujetado Y aquí en las patitas Le puse cola loca Poquita solamente Para que la sostengan Porque pues ya va Sostenida esta pieza Bien pues aquí Le puse cola loca Y ya quedó esta pieza Como puedes ver Ahora lo que voy a hacer Es que voy a colocar El segundo ojo de ángel Que va acá Con su base Y voy a colocar Después atornillar esto Con los tornillos Que lleva Y ahorita te muestro Cómo queda ya Para montarlo Bien Ya lo tengo armado Ya está listo Para que lo coloquemos En el faro Pero antes de eso Vamos a comprobar De que todo esté bien colocado Así que lo voy a colocar Corriente Y nos aseguramos De que prenden los leds Ahí puedes ver Que ya está prendiendo Y pues todo está Al 100 Ahí puedes ver Que se ve bastante bien Entonces ya que tengo Comprobado que funciona bien Pues ahora sí Vamos ya a pasarlo A colocar Al faro Entonces Para pasar estos cables Ya que no los podemos Meter por acá Lo que yo voy a hacer Es que voy a hacerle Un orificio Al faro En esta parte Aquí A un ladito Voy a hacer un orificio Para que pueda yo Pasar estos cables El agujero Lo voy a hacer Lo más justo Para que Estos cables Queden Apretados Y así no se filtre El polvo Pero aún así De por fuera Le voy a colocar Silicón Entonces voy a hacer El orificio al faro Y ahorita seguimos Bien amigos Pues ya hice el orificio Ahí lo puedes ver Lo hice lo más Ajustado posible Para que Los cables Pues queden apretados Y no se filtre Tanto el polvo Aunque le voy a poner Silicón también En la parte de atrás Bien entonces Ya pasé los cables Ahí puedes ver Que ya están aquí Todos los cables Y los pasé por el orificio Como lo puedes ver acá Para pasar los cables Tuve que quitar Sus conectores Aquí los tenemos Ya los retiré Entonces ya que tenemos Así el faro Digo el proyector Ya con los cables Pasados hacia el otro lado Lo que voy a hacer Es que voy a colocar Los conectores Para que así sepa Cual pertenece A cada cable Y así no me vaya a perder Y otro detalle Que se me andaba pasando Era que Esta parte sirve Como base Y sellador Que va En esta parte del faro Va aquí pues Aquí va Pero yo no la voy a poner aquí Ya que si yo la pongo aquí Lo que va a hacer Es que le va a dar Más altura otra vez Al proyector Y no va a volver a cerrar Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a recortarla Y la voy a colocar En la parte de atrás Aquí en el orificio Entonces lo que voy a hacer Es que voy a hacerle Un círculo acá Y la voy a rebajar Para que vaya En la parte de atrás Bien entonces Quedamos que esta pieza Que ya la rebajé Como puedes ver La dejé más delgada Y era más ancha La dejé más reducida Entonces esta pieza Ahí va por Detrás del proyector Pero pues Como les repito Nos va a dar más altura Y ya no va a volver A cerrar La mica Así que lo que voy a hacer Es que la voy a colocar Aquí atrás Y va a ser la misma función Así que la voy a colocar Ahí puedes ver Que ya la estoy colocando Y ya una vez Que la acomode Voy a colocar La tuerca Voy a Digo voy a colocar La arandela Que es esta Y después Voy a colocar La tuerca Y te voy a mostrar Cómo se Cómo se acomoda O cómo se alinea El proyector Para que cuando Cuando lo prendas La luz No te vaya a quedar De lado Bien amigos Pues ya coloqué El proyector Lo apreté Pero no totalmente Para que lo pueda Acomodar Por si nos queda Girado hacia la izquierda O hacia la derecha Bien Para poder Acomodarlo Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Como referencia Este punto Que trae aquí El cuerpo del faro Y con Estos dos Estos dos puntos Bueno Esta base Que estás viendo aquí Es la que va a quedar Alineada Con esta parte Esto no indica Que esté totalmente Alineado El faro Pero en un 80% Si está alineado Pero para que nos quede Bien bien alineado Lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar La carcasa De vuelta De vuelta La vamos a colocar Otra vez En su lugar Y ahora si te voy a mostrar Cómo lo vamos a alinear Entonces para alinearlo Está fácil Lo que vamos a hacer Es que vamos a girar Nuestro faro Y vamos a ver Aquí adentro Aquí adentro A ver si se puede ver Acá No me enfoca bien La luz Pero voy a poner La lámpara Para que podamos Ver bien Bien Ahí se puede ver Claramente La La placa Que nos da La luz alta Del proyector Esa placa Que tú puedes ver Ahí adentro Esa placa Que la estoy mostrando Bien Esa placa Lo que vamos a hacer Es que La vamos a Vamos a tratar De que esa placa Nos quede Alineada Con esta línea Que estás viendo aquí Ok Entonces desde atrás La placa se tiene que ver Alineada Con esta línea Bien Ya cuando lo tengas así Pues eso nos indicaría De que ya está Alineado el faro Y lo único Que tendríamos que hacer Pues es Sostener el proyector Y apretar esto Para que no se mueva Y se vaya a desalinear Yo ya lo hice Y ya lo tengo Apretado Ahora lo que vamos a hacer Entonces Es que vamos a poner aquí La base del foco Y vamos a colocar El foco Bien amigos Pues ya coloqué La base del foco Así es como va No os mostré Como atornillarlo Porque pues No es nada Nada dificultoso Nada más Van los tornillos ahí Y como Como dato No aprietes tanto A tope Porque los puedes barrer Nada más al llegue Donde ya quede sujetada Esta pieza Vamos a colocar ya El foco El foco que voy a utilizar Es foco Xenon Y pues el que usa Este proyector Es el modelo H1 Este es el foco Que estoy utilizando Como puedes ver De 6000 K Un color blanco Es la luz 6000 K Ya pues este Vamos a estar utilizando Entonces vamos a colocarlo Lleva a una sola posición Ahí puedes ver Lo colocamos De esta forma Y ahí quedaría Ahora simplemente Vamos a colocar El broche Para que quede Bien abrochado Así que lo colocamos De esta forma Y abrochamos Se me olvida mencionarles Que este foco Va a venir con este otro cable El cual no vamos a utilizar Para nada Este yo lo arranque Porque viene aquí Entonces este cable No lo vamos a utilizar Para nada Y listo Pues ya quedaría Esto Bien amigos Pues ya Limpié La mica Y ya le apliqué Lo que viene siendo El sellador Para ya colocar La mica Y sellar El faro Bien lo que yo Estuve utilizando Para sellar El faro Es esto Se me fue el nombre No recuerdo Como se llama Se me fue el nombre Ya no recuerdo Como se llama A ver si en la caja Viene Voy a ver Aquí está Aquí puedes ver Se llama Botilo Sellador De parabrisas Paros Y se sirve Como un adhesivo Y ese es el que yo estoy Utilizando Botilo Así que pues Este es el pegamento Y lo que voy a hacer Ahorita Es que voy a calentar Y voy a aplicar El faro Y voy a sellar Para que quede bien Apretado esto Así que Vamos a eso Y ahorita seguimos Y bien amigos Pues ya Quedó esto finalizado Como puedes ver Pues así es como se ven Ya los faros Modificados Con Los proyectores La verdad Que se ven Bastante bien Les da Una apariencia Mucho mejor Y pues se ven Muy perrones La mera Neta se ven chidos Ahí puedes ver Como se miran Los proyectores Ya instalados En los faros Y pues esto Ya quedó al 100 Ya completé La instalación Me llevo casi Todo Mediodía Llevando La instalación De ese Ya que tuve que estar Grabando Y haciéndole Las modificaciones Pero pues Ya quedó esto Al 100 Así es como se miran Ya los faros Y pues Próximamente Los vamos a estar Instalando Ya que ahorita No me da tiempo Ahorita ya es Noche Ya es algo tarde Y pues Ya no se ve Nada Si vamos a instalarlos Y pues No va a servir De nada Porque no van a ver Cómo se va a hacer La instalación No te mostré La reseña De los proyectores Para no hacer El video tan largo Porque pues Ya se hizo largo Pero ya hice Un video sobre eso Donde te muestro Estos proyectores Cómo funcionan Y qué se necesita Para hacer La instalación Así que si no has visto Ese video Pues ve al canal Ahí lo vas a encontrar Y también ya hice Otro video Donde te muestro La diferencia En iluminación Ya en foco De cómo ilumina Un foco Stock Original Contra pues Un proyector Y pues obviamente El proyector ganó Ya tengo esos videos Si los quieres ver En el canal Y así es como quedó Esto Ahí puedes ver Ya esto Cómo quedó La verdad Se ve bastante bien Ahí puedes ver Se ve bastante bien Me gustó Cómo quedó Se ven muy bien Estos proyectores Y para no hacer Si tú no quieres Hacer una modificación Como yo lo hice Venden otros proyectores Pero solo son De un ojo de ángel O sea que solo traen Este Pero el de atrás No lo traen Y eso sí Son más pequeños Y encajan Sin hacer nada Nada más Abre el tofaro Instalas Cierras Y listo Y bien pues Esto sería todo Si el video Te fue de ayuda No olvides dejar Tu buen like Deja tu comentario Debajo del video Si tienes alguna duda Y pues nos estamos viendo Con más próximos videos Sobre la Ford Explorer Sport Track Saludos